Te soltaré por última vez, en la próxima, no ganarás. Te lequearé la guerra, tu hombre. Mañana de amanecer, nos mataremos unos a los otros. Tu vas a ser y a ti. Sí, tú lo que dices, creo que dejaré de escribir. ¿Qué? Hoy tiene que bajar la soltina, como necesitas. Michael, es un problema económico, yo puedo hacer que un testa. No, no te voy a hacer eso, estás loca. ¿Por qué? No, 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 no. Si no siente el sol, donde las flores nacen, sigue sea preciso primavera. Ahora lo voy a hacer, va a ser plana otra vez. Gracias, gracias. Gracias. Me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. un corazón tan grande y una vida por delante para vivir porque un cielo como este y una pierna como esta No lo dejes morir, no lo dejes morir un cielo como este y una pierna como esta no más nos la regalarán No lo dejes morir, no lo dejes morir porque un cielo como este y una pierna 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 como esta bendecida No lo dejes morir, no lo dejes morir ¡Hey papi! ¡Ah no! ¡Carga! 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 Otra, otra más Otra, 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 otra La, otra, 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 otra La, otra, 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 otra La, otra, 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 otra ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!